Música Cuando una pregunta voy a responder Haz lo que me has dicho, hermosa mujer Y un poco afligido por tu confesión Esto me ha dolido en mi corazón Que ya no me quieres, que me manje ya Que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto con gran ansiedad Con una pregunta singular ¿Cómo quieres que me vayas si Mi cariño entero te lo di? ¿Cómo puedo yo olvidarte amor Si te llevas de mi corazón? ¿Cómo haré para dejarte amor Si tú no eres todo para mí? ¿Cómo soportar este dolor? Como si te quiero amor Con una pregunta voy a responder Haz lo que me has dicho, hermosa mujer Y un poco afligido por tu confesión Esto me ha dolido en mi corazón Que ya no me quieres, que me manje ya Que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto con gran ansiedad Con una pregunta singular ¿Cómo quieres que me vayas si Mi cariño entero te lo di? ¿Cómo puedo yo olvidarte amor Si te llevas de mi corazón? ¿Cómo haré para dejarte amor Si tú no eres todo para mí? ¿Cómo soportar este dolor? ¿Cómo se ello? Vamos, dice que no eres todo para mí Vamos, dice que no eres todo para mí Vamos, dice que no eres todo para mí Gracias por ver el video